Una madre está sufriendo porque a cinco hijos perdió Los cinco se los mataron, que pena tanto él sintió A su esposo y sus hermanos lo mismo le sucedió Su nombre Lorenza Villa, otro apellido Cortés José y Jesús sus hermanos y su esposo fue Leónel Dos villas y seis galvanes, muy valientes a la vez El hombre de sus hijitos fue Salvador y Jefren Fue Benigno y Josecito que los mataron también Y después a Jesucito, más pena es para esa mujer Pobre de Lorenza Villa, cuantas penas ha sufrido Le mataron sus hermanos, sus hijos y su marido Pateó de la distancia grande, testigo de sus lloridos Descansan los cinco hermanos con dos tíos y su papá En un panteón michoacano, esa es la pura verdad Los copetaron mandando difusiones al lugar Los ocho están descansando en el mismo cementerio Lorenza sigue llorando porque no encuentra consuelo Allí a Dios siga implorando que Dios los tenga en el cielo